Hola, soy Ana Iribe. Hola a todos, yo soy Andrea González Jauregui. Hola a todos, yo soy Daniel Lacosta. Hola a todos, yo soy Aldair Enríquez. Hola a todos, yo soy Joaquín Cariño. Y los invitamos a votar por nuestro cortometraje, Cómo regar un girasol, que forma parte del noveno festival de cine de San Luis, Arizona. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página de Facebook y votar por su girasol favorito. Un saludo desde Mexicali. Un saludo desde Mexicali. Un saludo desde Mexicali. Un saludo desde Tecate y muchas gracias. Y gracias. Y muchas gracias.